Lo mismo hablando de transporte de pasajeros, lo que estamos viviendo con Aerolíneas Argentinas. O sea, nos hemos comprometido que esa empresa que es nacional, por decisión de los argentinos, tiene que funcionar dando el mejor servicio y en un periodo que hemos fijado de dos años, lograr que no le cueste nada, ni a los cordobeses, ni a los tucumanos, ni a los chubutenses, como nos ha costado, porque hoy Aerolíneas Argentinas nos cuesta a todos los argentinos dos jardines de infantes por semana. Y tenemos que construir 3.000 jardines para que todos los chicos de 3 a 5 años tengan la oportunidad de recibir la mejor preparación antes de entrar al colegio.